La pandemia de COVID-19 sigue avanzando y por primera vez en el mundo se registran más casos que en China, esto según las autoridades sanitarias. Durante el fin de semana aquí en Estados Unidos el número de pacientes infectados se incrementó a más de 3.000 y hay presencia en 49 estados del territorio. Las muertes superan ya las 60. El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado que por ocho semanas se cancelen todos los eventos que puedan concentrar a más de 50 personas y hace un llamado para que se extremen las medidas de prevención y de seguridad que incluyen el distanciamiento social y el lavado de manos. En el estado de Nueva York se ordenó el cierre de las escuelas públicas mientras que el gobernador Andrew Cuomo pide al gobierno la colaboración del cuerpo de ingenieros del ejército para crear más camas de hospital. Las grandes cadenas de alimentos y artículos para el hogar han reducido también sus horarios de atención al público. Mientras tanto la Reserva Federal redujo las tasas de interés casi a cero. Esto es un intento por reponer la economía nacional. Recordemos que ya se había hecho un primer recorte de emergencia el pasado 3 de marzo y esto es algo que no sucedía desde la crisis financiera del año 2008. El vicepresidente Mike Pence dijo que hay cerca de 2 millones de kits de pruebas de este coronavirus. Hay más de 2.000 laboratorios en todo el país que están capacitados para procesarlas y en 10 estados se operan test de acceso directo. El doctor Anthony Fauci, quien es el principal experto del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, considera que Estados Unidos ha quedado atrás con respecto a otras naciones industrializadas en su capacidad de detectar este coronavirus. Durante el fin de semana también se pudieron registrar aquí en el país colas en muchos supermercados y también en tiendas que en el por mayor. También se podían ver anaqueles vacíos, por lo cual la Casa Blanca hizo un llamado a no acaparar a medida que se propaga la enfermedad y asegura que las cadenas de suministro de comestibles tienen garantizado el abastecimiento. Ya a nivel mundial hay más de 162.000 casos positivos de COVID-19 y las muertes superaron ya las 6.000. Según la agencia AP, este lunes se comenzaría a probar la vacuna en humanos. Esto lo indicó citando a un oficial gubernamental. Desde Washington con la Agenda Informativa del Día, soy Natali Salas Guaytero de La Voz de América.